San José, prepárate para el primer festival del Taco de mi Pueblo, Mi Taco Fest, gratis para toda la familia, domingo 26 de julio de 12 a 5 de la tarde, en el estacionamiento de mi Pueblo de la Story King, con música de banda Estrellas de la Bahía, Ángeles de la Banda, Ballet Folclórico y mucho más, además el mero mero de mi Pueblo en el ring, disfruta de deliciosos tacos y participa en el concurso de quien come más tacos, para tu oportunidad de ganar un año de despensa gratis de mi Pueblo, traído a ti por mi Pueblo, está contigo y Productos Herdes. Gracias.